¿Qué pasó en la mano, boludo? Te he comido un zombie. Está jugando el Daylight, pinta así el Daylight. Uuuu... Ahora no, ahora cae. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya está, ya está culiado. Vamos a romper el culo. Mejor, boludo. No, no, mira. No lo tienen, no hay nadie en la... No, no tienen máquina. Uh, lo perdimos. ¿Qué pasó? Hay un muchacho en hueco. Hay un lateral que se fue, eh. Hay un lateral que se fue a la mierda. Me parece que no tenía razón, pero está pagado. Eso pasa por dejar a los bots abajo, boludo. No entiende nada, pobrecito. No, no, che. Mirá a Newell, que era mentira, eh. Era joda, boludo. Ah, estaba nervioso. Si nos vamos a ganar así, desde luego que no. Menudo peligro que llevaba. Está claro que han ensayado estas tiradas a los parados. Uh, tempestad. Perdón, perdón, perdón. 10-60, eh. ¡Messi! Mira el lateral. Ah, el lateral no está. No, el tempestad está a un nivel increíble. El lateral no puedo creer. No, no, que me la saquen. Falta, falta, falta. Un momento del partido. No pueden poner ninguno. ¿Cómo que te la saquen, boludo? Tenías pa' patear ahí. No, pero yo quería pegarle al tío a libre, boludo. Si lo era, le restaba el tiro. No, va a ayudar, además. No, si yo quería, fui a pegarle, boludo. No me sale un tiro. A ver si me pone a renegar con eso. Sí, no, no. Tal vez tenés tiros de otro estilo, no es... Ah, no. Ahí también. Uy. Así nomás. ¡Lasías! 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 Es Ronaldinho, ese le va al querendo. ¡Lasías! 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 No, me han derramado el boludo De lateral no se, donde esta boludo? Ahi esta boludo, yo AR parece Ah pero esta muy cerrado boludo Che tío, ya entendí que no estaba, era joda boludo Si, el palo, yo voy a bajar El palo, el palo, el palo, ojo el paso Aprenden todo para saltar la barrera por las dudas Porque a mi, me toma una de las 10 a 10 Todo por el paso, todo por el paso Pase acá abajo boludo No, le queda No, le queda Vea Lo hice No, no, no Hay un problema boludo Bueno No Ok Tranquil 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 Hola Es bueno ojo Pásamela, pásamela Anda Maxi, toma, corre Pero boludo, a ver, si el chabón se mete a cabecear es... No, es un poco de cosa, dale, dale Pasa de Maxi no entiende, boludo, cuando digo, anda Maxi Es medio bader y juega Y acá lo erro, y si Era clavado, boludo, prefiero perder, prefiero que le piden al arco antes que me den ahí, boludo Pero si, me pasa siempre Ahí lo tengo No, bueno, bueno Bueno, bueno Si, espera, bien, bien A la vuelta, abajo a la vuelta El tiro no es malo, pero el portero respondió La crítica interracción La jugada tiene buena pinta Prueba la fortuna Interceptado por la defensa Si, si, si Está bien, está bien Si, penal, gol Tirale, gol Penal Penal Al final Al final No, fue tiro libre, boludo No, pero quien le quiere pegar No, está en la línea Está en la línea Está en la línea, está en la línea Ah, me la subió Para, para Ahí está Ahí está Se le paga Se le paga Se le paga Si, pero que querés Lo tomó el negro de ese Y el dule Se paga Se paga, eh Uhhh Que taco No quiere No quiere, no quiere que joder, boludo Me tiro, eh Ah, Ronaldinho de mierda Es Ronaldinho del arco Es Ronaldinho del arco A ver, no nos queda una El defensa roba la pelota Por poco El rebota en la pierna Y te queda La coda Bien Vamos al cuba Cuba De macho Nooo Intensivamente Y este concede falta La segunda que goce Que te deja Miren Si Se lanza Con un tackle Si quiera Se ve un poco más Ah Va Va Que forma de pegarlo Dale Que va a tirar Sabía que en el agosto le puso al robot Buena 8 Ah, habilitó el negro, habilitó el negro, boludo Si, si, buena 8 No le va a tener Ah, va a acabar, va a acabar No, pero no hay habilitoria No, no hay habilitoria No, mira Qué culo, eh Es casi bien, eh Encima el pelotudo del arquero se tira para el otro lado El tiro, le apunto otro para el otro lado El tiro Tira Algunos Estratégicos Para marcar Ahora El descanso les permitirá ajustar sus tácticas Un gol Muy muy importante Pero que ninguno de los equipos Han venido a conformar su mente Los quieren ganar Y estoy seguro De que aun quedan muchos Lalo Ya vay que no nos pide No, no, no Vámos rápido Y otro está poniendo ese Ah, es bueno Toma, eh Sí, papá, dale ¿Quién le pega? ¿Yo? ¿Quién le pega? ¿Yo? ¿Quién le pega? ¿Dónde? Pero se me está trabajando todo Dale, dale, dale Ya está Buenísimo Sí, 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 sí Está bien, se pone todo Concesión y para el rival Buena jugada, el gran gol, Paco Sí, sí, sí Mírenlo usted Dale, que hoy nos convertimos en el Verdugo, eh Como Lírico contra Rijay, ¿no? Si tienen el vestuario para que la segunda parte sigan como en estos últimos... Somos Lírico, ¿no? Somos Lírico, papá, eh ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lírico, digamos, que estaba cagando... Cuando jugamos con Lírico en la última fecha del primer campeonato Que a Lírico, digamos, Lírico, jugamos contra Mito y Lírico Perdíamos contra Mito, Lírico nos tenía que ganar, ¿viste? Para que otro se haga campeón, ¿viste? Entonces, en la revista había salido eso Que Lírico se iba a hacer... No me acuerdo la palabra en sí, pero... Le rompimos el objeto a Mito Le rompimos el objeto a Mito y Lírico... Le ganamos... Caminamos... Le ganamos 2 a 0 caminando ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vocala allá! ¡Ah! ¿Quién tomó? Medio cuba ¡Beeeeee! Sí, sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Luego! ¡Yo salgo! ¡Yo salí por allá! ¡Arriba! ¡Muy bien! 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 ¡Aprieten! ¡Aprieten el de cancelar movimiento, boludo! Y acérquense hacia la pelota Porque si no... ¡A veces queda corto! ¡Gracia, boludo! ¡Ah, hueee! ¡Ah, lojeste! Ahí se la saca... ¡Ah! ¿Quién es el de la punta? Ah, chalo, ¿no? Uy, boludo Miren lo que es el negro Ahí lo hace el penal Se lo perdí mal Si lo mismo Si lo agarra este de abajo Y con ese cabezazo consigue anular el peligro Le cargue de primero, no es rápido el jugador Fuera, veamos si saca el largo o juega el corto Han conseguido marcar y ahí podemos ver la acción repetida Uy, se me está trabando Ahí le queda, no BIMAX, acércate, voy a tomar el culo Ahora es el A Eso Paso Perfecto Por acá no es el culo Por acá no es el culo Son dos coches Ah, mira Vamos a ver Le queda el derecho Mira Ah, bueno Es el culo Es el culo Eh, a ver ¡Vamos! Ahí es Te quedo, te quedo ¡No! Uy, pareció triángulo No, no, es increíble No, hay suerte Bien Vamos, Charon De derecha, no Buena, buena, vale Ojo, al pie A toque de uno A toque de uno Aprende, ya sabía que iba a pasar Al pie, Cuba, no tires triángulo No, ahora se me ha tragado Bien No, pues no vi nada Lo único que pude hacer era ver cómo me la sacaba No veo cuánta energía tengo Conchito, ¿estás jugando atrás? Esta jugada puede ser importante No, no salgas tanto así No le hago nada No tengo paz Sí, a mí, ahora no Va a jugar ese igual Me ha hecho Perdón, no veo nada más ¡Qué buena! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ah, putz! ¡Inmejorable, Manolo! No, 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 no No quiere Quiero entrar y los rebote y los párrafos mira, a ver si enganche no sale a 11 bueno, ah, bueno el negro mira, esta ahi el negro y el derecho a la izquierda a la izquierda si tu SNM vas a ir dejando todo mira, venga la poeta si bueno, si quere que hagan por lo menos era para acabar de esa que hizo? que dios? vamos a la casa de ellos que va? voy a detrás si quere no, ya me fui del área no me la den por fa Ahí volvió Maldito el número Qué mal esperado Metidas triangulazo ahí Qué mal hecho Estamos en la fase final del partido El marcador sigue igualado La jugada tiene mucho peligro No por Es Ronaldinho Es Ronaldinho Es Ronaldinho Ahí está Mirá En un momento pensé Ya la había luido Qué duro No me lesionó Madre Ahí está Pégale 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 No Más no se puede hacer No quiere entrar no quiere entrar Ya quiero un misión Es Valer ¿Qué tal?